Abierto mi corazón Abierto de par en par Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar Dijiste que me querías Mientras me jure la vida No han pasado dos días Te retiras y me olvidas No han pasado tres días Te retiras y me olvidas Llora, llora corazón No lloras por majade Cabos te han pagado mal A mi me han pagado primero Cabos te han pagado mal A mi me han pagado primero Abierto mi corazón Abierto de par en par Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar No llor Superlust No llora Slicentance Gracias por ver el video.